Hola, soy Carlos Villarrubia, escritor, autor, compositor. Desde mi hospitalet universal os brindo una de mis novedades para este San Jordi, al ritmo de Madrid. No veo enemigos en los ojos de la gente, por lo tanto ninguna ciudad me se extraña. En cada rincón del mundo, como alma nómada y gran viajero emocional, encuentro casa, encuentro espacio para mi creatividad. De ahí nació el ritmo de Madrid, con una de mis ciudades más queridas. Madrid, como escribo en un neochotís moderno que compuse para la cubana Mayerín, si las gatas venden nardos caballeros, hasta la noche se decide amanecer. Paseo por Madrid, por sus barrios, por sus ritmos, por todos los personajes que se han cruzado conmigo y de ahí nace una zarabanda de infinitas emociones y de infinitas canciones y entretejidos y textos poéticos que se van cruzando en este paseo universal. Os invito, pues, a caminar al ritmo de Madrid. Encontraréis incluso en Spotify una lista especialmente creada con las canciones para envolver cada uno de los capítulos. Nos vemos por Atocha, nos vemos por La Latina, nos vemos por El Rastro, nos vemos por La Castellana, nos vemos por Costa Fleming, nos vemos parrandeando hasta el amanecer, nos vemos rondando, amores, desamores, sueños y encuentros furtivos. Como siempre, al ritmo de Madrid.